a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Te vas a quedar llorando, madre mía Porque me voy a amantiar para tierra muy lejana Te vas a quedar llorando, madre mía Porque me voy a amantiar para tierra muy lejana Tú no me hiciste amar, por eso me voy de aquí Tú no me hiciste amar, por eso me voy de aquí Mario Eugenio, te vas a acordar de mí Mario Eugenio, el punto es lo que me cabe Mario Eugenio, te vas a acordar de mí Mario Eugenio Eugenio, te vas a acordar de mí Eugenio, te vas a acordar de mí Y yo te vas a acordar de mí A bailar, a bailar, a bailar No, 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 no Eugenio, el punto es lo que me cabe A bailar Me vas a quedar llorando, madre mía Porque me voy a amantiar para tierra muy lejana Sufre, 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 sufre Me vas a quedar llorando, madre mía Porque me voy a amantiar para tierra muy lejana Sufre, 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 sufre Tú no me hiciste amar, María Eugenio Por eso me voy de aquí María Eugenio Tú no me hiciste amar, María Eugenio Por eso me voy de aquí María Eugenio, el punto es lo que me cabe María Eugenio, te vas a acordar de mí María Eugenio, el punto es lo que me cabe María Eugenio, te vas a acordar de mí María Eugenio Y de la novela de Chile Y yo, a bailar, a bailar Estoy en Quito Levanta la blela, la bonita, la bonita、 la bonita La bonita, la bonita, la bonita, la bonita ¡A bailar, bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, bailar, bailar! ¡A bailar, bailar, bailar! ¡ minsugus! ¡D empezar a ir! Gracias por ver el video